Mi nombre es Francisco Beristay, soy un artista plástico de la Mixteca Oaxaqueña y hoy estamos aquí en la Verde Antequera, en Oaxaca la Bella, con esta exposición de pintura. Vengo desde el país de las nubes, los New Sabia. ¿Qué representa la Mixteca para ti? Pues mi raíz, ahí es donde está mi ombligo y lo que está exhibido aquí precisamente habla de eso, habla de esa memoria, la memoria festiva que es la victoria contra los olvidos. Tenemos mucho que contar en la Mixteca, tenemos mucho que decir de esta región en donde los cielos son azules, limpios, en donde está la pitaya, pero también hay una tremenda fuerza en la danza, nos gusta mucho bailar. Por eso lo digo que aquí seguimos, danzantes y tlacuinos. ¿Quéño? Bueno, el arte oaxaqueño tiene un montón de referentes a nivel internacional y pues está constantemente en una evolución que no puede detenerse, ya que Oaxaca pues es un estado muy grande territorialmente y por ahí se dice que es un país aparte. Y pues cómo no va a serlo si tenemos la montaña, tenemos el humo de la sierra, tenemos estos hermosos valles y tenemos mar, tenemos la costa, ¿no? Cada uno con sus variantes dialectales, con lenguas diferentes, con mixteco, con zapoteco. Entonces es tremendo todo eso que tenemos para compartir. ¿Qué podemos hacer para seguir difundiendo la Mixteca? Visitarla, llegar sí a la ciudad, al punto de encuentro que es Oaxaca, pero hay que continuar con las rutas, hay que abrir más ese turismo y visitar la Mixteca que es creo una manera de apoyarla, ¿no? Difundir estos videos, estar pendientes y saber que la Mixteca existe también como las otras siete regiones que tiene Oaxaca. ¿Cuáles son? La costa, la Sierra Sur, la Sierra Norte, Valles Centrales, el Istmo. Entonces Oaxaca es eso, por lo comentaba, que es muy grande territorialmente porque tiene ocho regiones y tiene 570 municipios. ¿570? Así es, es el estado de toda la República Mexicana que tiene más municipios y de todo el país. La Guardiana de los Hilos, esta pertenece a una etnia que está prácticamente a 20 minutos de mi pueblo, la etnia Triqui, que ellos son descendientes, son hijos del trueno, ellos son poseedores de una sabiduría ancestral, de sus pupiles, viven rodeados de montaña, entre la neblina, y tienen un clima bastante tropical, ¿no? Porque es ya el camino que se prepara para la costa, entonces tienen abundante unos plátanos, mango, tamarindo, o sea, hay un montón de productos que harían, entonces son ricos en esas series. Esta hora se titula Primera Clase, es de la serie Navegantes de Cielos Mixtecos. Después de surcar los cielos mixtecos y las nubes, llega la hora de echar un taquito. Aparte, pues es un taco de un mole de guajolote y un mole de fiesca. Esta hora pertenece a la serie de Sagrado Corazón de Maíz. México no podría ser lo que es sin el maíz. Y en esta lucha también y en esta resistencia que se tiene en los pueblos por hablar de algo tan sagrado, de algo que somos, como hijos del maíz. Y hablo aquí también un poco de esa dignidad en el trabajo, de la migración también, porque la mixteca se caracteriza por ser un pueblo migrante. Hay tres mixtecas, la de Oaxaca, la de Puebla, la de Guerrero, pero yo siempre he comentado que hay una cuarta también, la que está en Los Ángeles, California, porque hay un montón de paisanos que se van, que migra precisamente para ofrecer su mano de obra, su trabajo, pero no por ello dejamos de ser, pues eso, con personas con mucha dignidad y con mucho esfuerzo, y con mucho trabajo. El regambre es la representación de un huarache de correa blanca, es el calzado que utilizamos en la mixteca, y está, como se puede ver, pues gastado, usado, con la marca de la huella del talón, y se está convirtiendo en raíz. En raíz. Es la tierra, es lo que nos mantiene, lo que nos sostiene la país.